El proyecto que ponemos a consideración del cuerpo Señor Presidente, el proyecto que ponemos a consideración del cuerpo tiene por objeto principal la creación de la mesa intercultural que es la construcción, la construcción y elaboración del protocolo intercultural. La mesa intercultural se comporta de dos representantes por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, representantes de cada una de las comunidades indígenas y un concejal en representación de cada uno de los bloques que componen el cuerpo. Un protocolo es un reglamento o una serie de instrucciones que se fijan por tradición o por convenio. Puede ser un documento o una normativa que establece cómo se debe actuar en ciertos procedimientos. De este modo, recopila conductas, acciones y técnicas que se consideran adecuadas ante ciertas situaciones. Si hablamos de dos pueblos diferentes que comparten un mismo espacio territorial, debemos pactar de qué forma llevaremos adelante la aplicación de normas, ordenanzas y legislación en general que impacten directamente sobre nuestro territorio y recursos naturales. Dar inicio a la creación de la presencia implica un enorme desafío que, sin lugar a dudas, marcará un antes y un después de la relación intercultural entre los pueblos originarios y el Estado Municipal. Tal como lo dicta nuestra Carta Orgánica Municipal en el artículo 8, inciso 12, la Constitución Provincial en su artículo 53 y la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 17, el Estado argentino reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios en un marco de respeto a su identidad y derechos. Reunirnos a trabajar en las cuestiones relativas a los espacios interculturales o formando una mesa intercultural es la mejor forma de arribar a la construcción conjunta de este protocolo. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de San Martín de los Andes sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Objeto. Crearse la mesa intercultural, la que tendrá por objeto construir en forma conjunta un protocolo intercultural, el que tendrá por finalidad interpretar el alcance de la legislación vigente, las costumbres y cultura de los pueblos originarios y a partir de allí elaborar nuevas normas jurídicas con carácter intercultural. Artículo 2. Composición. La mesa intercultural será conformada por las siguientes personas. 1. Representante por cada uno de los bloques del Consejo Deliberante. 2. Representantes de cada comunidad mapuche dentro de la zona de un índice. 2. Representantes del Departamento Ejecutivo Municipal, los que deberán ser elegidos entre los secretarios municipales. Artículo 3. Facultades. La mesa intercultural podrá invitar, según lo que lea conveniente, a distintas instituciones, organizaciones sociales y o personas que tengan antecedentes en la construcción de la interculturalidad para que inviten su asesoramiento, aporte y consulta en procura de regalar un protocolo intercultural que satisfaga a todos los sectores. Artículo 4. Reunión. La mesa intercultural se reunirá los días jueves de 18 a 20 horas en el Consejo Deliberante de San Martín de Los Ángeles. La participación será aportada a los integrantes señalados en el artículo 2. Asimismo, toda modificación en el día o horario será notificada con una anticipación de 48 horas por el área de prensa del Consejo Deliberante. Artículo 5. De forma. Vamos a poner en consideración el tema por la afirmativa. Aprobado por una asignada. Queremos empezar con esto el apoyo del Intendente en esta línea y además creo que es rescatable el poder generar estas mesas de diálogo y que es donde se construyen los acuerdos y sacar estos acuerdos del ámbito de los enfrentamientos y puntualmente para ser más claro, o sea, no tener que discutir estas cosas en un corte de ruta o en una situación de conflicto. No va a ser una tarea fácil, pero entendemos que los frutos van a ser positivos y además es un paso que es por lo más necesario que da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!